Hola, ¿qué tal? Qué lindo encuentro, nos vemos. Que me enteré que el programa se llama Los Cuentos de Norma. Sí, Los Cuentos de Norma. Norma son hoy yo. Muy bien, pero pensé que ibas a tener que seguir escribiendo para que no se termine el programa tan rápido. Dijiste que no había muchos cuentos, ¿no? Y sí, esto me obliga a escribir un cuento una vez por semana. Está bien eso, ¿eh? Es un desafío, ¿no? Genial, muy bien. Así, a compartir ahí con nosotros. Vas a escuchar ahí comentarios que van a comentar y seguro que te motiva para seguir escribiendo. Eso está bien, ¿no? Una motivación. Pero hay motivaciones que son inconscientes, no es manejable, ¿no? Efectivamente, no son calculadoras, porque parece que entonces me pongo en un programa de televisión y empiezo a hacer las cosas que no funcionan así. No, 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 no. Esto también ha llevado su tiempo, ¿no? No fue una cosa donde yo me lo propuse, sino que hay como unas ganas a veces de escribir algo de lo que pasa, ¿no? De la escritura, no del programa, ¿no? No, no, de la escritura, ¿no? De la escritura, sí. Esto llevó un tiempo, no fue tampoco todo corrido, ¿no? Fueron, no sé. No hay fechas, ahí no están. No, aquí no están las fechas, ¿no? No, no están las fechas, ¿no? Pero ¿los tienes en algún lugar? No lo sé. A mí mucho la cronología no me gusta, entonces a veces hago actos impensados y borro las fechas, borro las direcciones, borro el pasado a veces también, ¿eh? Sí, sí, entiendo, entiendo, pero claro, por eso la poesía sí que la publicas con regularidad. La poesía ya está más, este, organizada, más amiga conmigo. Ah, más aceptada. Más aceptada. Esto no sé, porque tampoco a la poesía la conozco, porque estuve siempre rodeada de poetas y leí mucha poesía, ¿no? Y ya tengo, ya es otra historia. Y los cuentos, a mí los cuentos me gustaban más o menos, porque la prosa, ¿no? Era como una cosa secundaria a la poesía, más alta, de más rigor, era la poesía. Y la prosa era como, para mí, un género menor, ¿no? ¿Qué me voy a poner? Pero cuando escribo me salen otras cosas, ¿no? Más allá de mis propios prejuicios, te pones a escribir y te sale la que sos. No, no se puede, ¿no? Bueno, queda, ¿qué sos? Y soy esta, esta que me vas a escuchar, más lírica que concreta. Ah, no sé si es así. No es que uno no es un, eso soy, ¿quién lo escribió? Ni sabemos cuándo, ni... Ni dónde, ni cómo, quién lo escribió. Tú lo presentas. Yo lo presento. Presento así, lees los poemas. Después, ¿quién los escribió, no? Sí. ¿Éramos una pareja? ¿Éramos una pareja? Ah, se llama así, genial. Sí, con mucho gusto. Éramos una pareja. Sí. Habíamos llegado a la adolescencia con todo el rigor de nuestras exigencias juveniles. Yo lo veía pasar delante del portal de mi casa todos los días antes de entrar en la escuela normal y su perfume afectaba con suavidad mi deseo que en ese momento me era totalmente desconocido y que solo se traducía en violentísimas náuseas matutinas que tenían el efecto de hacerme comenzar el día en un estado de irrealidad, como si continuase soñando despierta. Teníamos algunas convicciones sobre la sexualidad que no podían sostenerse por mucho tiempo más. El camino hacia la seguridad era considerado como uno de los más importantes soportes de nuestra endeble existencia. Dependíamos de una estrecha economía que en esos momentos era exclusivamente la economía de nuestros padres. El colegio al que asistíamos era un colegio religioso e íbamos a postrarnos frente al Cristo de la Cruz con todo el temor y la reverencia del suplicio de todas las mañanas antes de entrar a clase para pedirle que frente al miedo del examen no perdiésemos la virginidad. Todo cobraba el brillo del temor y el erotismo y pasábamos sin darnos cuenta del arrebato religioso al arrebato erótico en menos que canta un gallo. Nuestros amaneceres eran arriesgados en la madrugada y a media luz en el silencio de la casa nos encontrábamos a leer las últimas letras de los apuntes que se confundirían sin riesgo con las letras de nuestras oraciones. Amábamos a Dios entre papeles, rezos, memoria y notas de clasificaciones. La iglesia estaba rodeada de grandes árboles añosos que me sumergían en sueños donde el caballo del príncipe aparecía mezclado con el azul rojizo de ese cielo de los amaneceres y tantas veces las siete de la mañana se transformaban en un paseo por el bosque lleno de olor a pinos y desafío. La arrogancia de la edad quedó aniquilada frente a un hombre que me iba confesando que fuera de las baldosas tan recorridas de todas las mañanas existían caminos que no habían sido transitados y frente a esos descubrimientos el cuerpo se iba transformando para mi sorpresa y pasaba que mis formas eran propiedad de los dibujantes de la época y la figura de la moda cobró la importancia del aire respirado y mi cintura midió los centímetros que me pedían y todo se cumplía armoniosamente sin grandes esfuerzos porque todo era natural y porque yo estaba muy cerca de la infancia donde el cuerpo me era dictado según las palabras de mamá o la mirada de un padre que prefería el silencio como yo prefería las tardes para mis ensoñaciones. Mi primer paso fue pasar de mi amor incondicional a Cristo a amar amores de mi madre y claro, como esto me traía algunas complicaciones, tuve que ir renunciando a mi primer amante, a mi primer novio por lo desparejo del tiempo y por la diferencia en el lenguaje porque yo tenía palabras que no podía pronunciar ya que todavía no había gozado lo suficiente como para sentir que había pagado el precio de esas palabras las palabras que no podía pronunciar eran las palabras de amor comenzaba a intuir que se trataba de otro amor, de un amor singular que se iba diferenciando de aquel amor que marcó una época donde la tendencia era hacia la unidad sublime, donde la belleza sin máscara dejaba de hablar porque al hacerlo podría algún espectro adelantarse saliendo de la sombra de aquel bosque se trataba ahora de otra cosa, no del amor único, ese del tiempo marcado sucesivamente por acontecimientos ordenados siempre tendiendo al mismo fin un encuentro definiendo la felicidad una búsqueda hacia lo único que transformaría a los amantes en uniformados como los del colegio invariablemente fatales que a veces viviríamos como una nivelación y otras como una servidumbre que nos haría fieles esclavos del amor se trataba de una cronología también alterada, de principios y fin singulares marcada en el momento del encuentro por una encrucijada dramática porque el drama no podía dejar de estar ya que remite en todos los casos a la inclusión de un tercero y su sombra sombra de ella o de él, necesaria haciéndose cargo de la justicia en tanto que es mi vida por él y entonces llega la comprensión final la pena de muerte se hace necesaria para toda interrupción un tercero que comenzaba a sumirse en sombras y que inauguraba una dramática del amor totalmente desconocida de aquella planteada en términos del más y el menos en el decir que me ama más o que me ama menos desencadeada después de la captura de nuestras imágenes estatuas que nos pertenecían hasta el momento en que uno de nosotros dejó filtrarse el deseo una pérdida imperdonable que me arrastró fuera de mí misma abriendo una puerta que para mí determinó el fin del amor de a dos porque desear es siempre para afuera siempre un más allá donde yo perdía toda referencia puntual y que determinó que en mis extrañas consecuencias ya que comencé una herrancia por el mundo que no cesará todo se dio vuelta para mí y entonces ya no fue encuentros o encontrados sino perdidos para siempre uno en brazos del otro pero no ya dos sino el universo abierto ante los ojos y ahí fue cuando se abrieron para mí los amores mi mirada se transformó en infinitamente perdida y él tuvo que soportar que nuestros encuentros fuesen fugaces como destellos que aparecen y se desvanecen hubo una pena en él pero al mismo tiempo cambiaba la poética quedando desterrado el despotismo de aquella pequeña estructura que siempre pedía pan y agua o lo que es lo mismo posesión absoluta poder absoluto, autoridad absoluta yo iba incorporando sin darme cuenta otra modalidad en el encuentro y a medida que me desvanecía en sus brazos el tiempo se iba incorporando como desvanecido ya no era más la preocupación del encuentro puntual una magia nos iba envolviendo y los encuentros tenían el encanto de lo no acontecido de lo que todavía no fue y si todavía no fue me decía la dramática pasa a ser aquella de lo no sido y no el drama del desencuentro entonces más que la convergencia de un encuentro con un tercero incluido que aportaba el fantasma de la separación y todos los fenómenos de la pasión que lo acompañan aquello se transformó porque la separación dejó de ser fantasmática y comprendí que es función del amor su desvanecimiento su tendencia dejó de ser la reunificación que lleva hacia lo uno porque la fugacidad del encuentro tenía puentes invisibles de pausas que prometían volver a juntarnos mi vida entonces comenzó a hacerse al lado de mi otro fueron vidas paralelas y el tiempo ese que era el que todavía no fue abrió el espectro de nuestra relación y pasamos a ser un par de intercambios es decir una pareja interesante muy bien muy bien claro, nada que ver con los otros no nada que ver es totalmente diferente este sí que tiene una historia que vemos además porque cuando empiezas diciendo esa soy yo la que he escrito eso mira como hablas de la audacencia de la niñez que iba a tú nunca fuiste a la iglesia ni fuiste a rezar o fuiste y no a veces he ido obligada y todo hice la primera comunión ¿así? así tengo una idea de Dios claro y del ruego pensaba que lo habías aprendido en los libros no, no, no que tiene que ver contigo entonces tenía una compañera y éramos las dos una junta traviesa pero teníamos mucho miedo en esa época antes de los 15 años de perder la virginidad pero éramos tan traviesas que teníamos que ir a pedirle a Dios que no nos pase eso que temíamos pero viste como que lo que se teme se desea como es y después hay como una elaboración entonces un poco teórica sobre lo que es el amor la trampa digamos en la juventud de ir a buscar ese amor único que va a colmar todo lo que falta y después de abrirse un poco más claro y también ese recorrido del tercero a lo múltiple porque aparece el tercero el tercero es el que amenaza la separación porque si él está casado y ella viene la separación o corre para él o corre para mí o está en el medio pero bueno de la separación hizo lo múltiple el relato sí, sí, sí muy interesante vaya pareja bueno éramos una pareja éramos una pareja claro porque además es como esa misma pareja que empieza en el inicio como si hubiesen mantenido a lo largo de todos estos años una relación creciendo con esa idea del amor con los años sí, sí, sí fue una idea del amor porque tú escribiste un libro que se llama Los miedos del amor ah, eso también no será en la misma época bueno todo 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 se conjunta todo está todo está nada se va todo está y hay otro entonces mira qué lindo título el tiempo no es redondo claro sí me hacía recordar un un verso de Pavese que dice sí este cuerpo no volverá a empezar de nuevo recuerda el tiempo no es redondo no no es redondo no se vuelve a no 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 el tiempo no es redondo quiere que lo lea claro bueno el tiempo no es redondo pero te gustan los cuentos ¿verdad? está bueno ¿no? ahora que se los leo a otro me parece ¿no? que tienen otro cuerpo es más atractivo también claro porque sí no y además el super yo viste como se mete y juzga entonces esto esto no sirve esto que no sé qué esto ¿no? sí 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 bueno esto no me gusta esto que soy más buena que tu super yo ¿no? sí vale algunos minutos de la tardanza de la tardanza mostraban que lo inadecuado de la cita sería una vez más la impuntualidad siempre acontecía como lo esperado siempre desplazamientos en el tiempo que tendrían que ver con la lentitud en los movimientos corporales que se correspondían con el temor al encuentro una conversación cuando se inicia tiene el temblor de siempre y la vida entera se incluye en ese instante recordó que apoyada sobre la mesa jugaba con sus papeles importantes y todo parecía pertenecerle cuando habló era como comenzar a desnudarse y sus lágrimas se mezclaban con sus palabras que nada tenían que ver con la tristeza hablaba y le decía que en el colmo del erotismo ella una mujer reía y lloraba al mismo tiempo él secaba con su mano distraídamente sus lágrimas y hablaba y hablaba con el tono pausado de las tardes en la casa del mar de ese verano calor y arena metiéndose en sus orificios hasta sofocarlo hasta que pequeñas gotas de sudor caían de su frente hasta que sus manos mojadas sobre los hombros de ella comenzaban a desgajar la blusa de Boal y los encajes entre los que ocultaba canela y miel como decía la canción que sonaba insistentemente como una máquina de escribir en su cabeza canela y miel arrebatada en giros y llorándose dejó llevar hasta sus pies hasta implorarle en silencio que hiciera de ella algún poema o la tomase o la dejase o la cambiase o la amase entre sus lágrimas se separaron también lentamente como se separan los que vuelven a juntarse y una vez en la calle apuró el paso metiéndose por las callecitas arboladas de ese barrio donde la gente más que vivir parecía que descansaba de la vida entre las medias luces de las lámparas de pie que velaban las aberturas de las casas su paso arremolinaba su cintura y cortas ráfagas de un aire caliente y perfomado le hacían compañía con el recuerdo de ese encuentro que habría para ella la posibilidad de una historia vuelta a encontrar no miró a sus costados ni hacia atrás porque no esperaba que ocurriese por el momento ninguna cosa tan suspendida estaba ecos solo ecos como sus pasos en las veredas transitadas y nubes en el cielo y estrellas y árboles de paraísos florecidos destilando la noche y la humedad pesando sobre su dicha había nacido así de esa manera entre humedad y olores pasada la medianoche de una ciudad que gritaba presencias necesarias para calmar el desarraigo de los conquistadores que fueron con el tiempo transformándose en los habitantes estables e inseguros inventores de oficios de lugares de músicas cantadas para espantar la angustia pensó en la coherencia de su vida una misma tonalidad envolvía su historia que no desentonaba y que aceptaba de lleno porque había comprendido que había que tomar la vida entre las manos como se toma un niño o como se tomaban las uvas de las parras cuando se coloreaban de a poco en el verano con la delicadeza del agradecido lo que no tenía era solo lo que no tenía y no había que llorarlo porque la súplica era el empobrecimiento de los hombres y en este momento ella contaba con su cuerpo satisfecho y una alegría después vendrían esas horas que también la visitaban y todo podría transformarse en lo contrario y había que ponerle el pecho a la negrura y al no tener y a la miseria y a la dialéctica imposible de vencer con la que convivía llegó a la esquina el rojo detuvo unos minutos caminó entre las bandas blancas que bordeaban la senda y se sintió protegida por la sociedad que de esa manera cuidaba de su vida con solo obedecerla retomó la calle que mostraba en la esquina ese pequeño castillo de estilo inglés que nunca perdía la compostura que florecía alternativamente en celestes y rojos cortados de amarillo por la retama que asomaba con la severidad de un verde parejo todo el tiempo se preguntó si tendría que apurar el paso y le invadieron los relojes y sintió que tenía que dejar de lado la exigencia que el tiempo era solo el intento de volver siempre al mismo sitio para recordar en el fraude de no encontrar nunca lo buscado y contestar que el tiempo no es redondo bajó la vista consternada para no ver y sobrevino la caída una rodilla dejó su piel en la baldos y puntitos de sangre asomaban coloreándola sintió el ardor miró la tierra que no podía sacar con el pañuelo sintió el derrumbe de su cuerpo y con ademanes desmañados trató de incorporarse tomándose del muro la única realidad que quedó en pie después de la caída solo unos pasos la separaban de la casa donde él la esperaba seguramente desde hacía diez minutos que eran insignificantes frente a los años de ausencia que lo separaban de aquel verano en el mar una voz desfigurada por el bronce contestó a su llamado y subió las escaleras corriendo para confundirse en ese abrazo temblor y miel dijo él y secándole las pequeñas gotitas de sudor que rebicheaban en su frente le preguntó ¿por qué tardaste tanto? Muy bien es emocionante una historia de amor es emocionante este sí sí porque ahí hay como más predisposición a la identificación a sentir que uno también ha entrado en el relato los otros eran como que lo veía más lejano pero este ya ya te viste ahí corriendo por la calle y yendo al encuentro y acontece la caída ¿no? y la lucha con él ¿no? esa esa cuando define que el tiempo no es redondo que dice este para acordar en el fraude de no encontrar nunca lo buscado no encontrar nunca lo buscado ese es el fraude ¿no? y contestar ahí no eso además es una inteligencia una hermosa inteligencia sobre la vida porque eso está lleno de enseñanzas ¿no? es una un relato el otro era sobre el amor claro y este era sobre el el tiempo la vida claro la vida cuando dices así como como lo dice esa cosa tomar la vida como si fuese un niño un niño recién recién nacido con delicadeza claro o las uvas ¿no? con la mano agradecida cuando no maduran las uvas claro si hay un montón de de imagen así para eso de la entrega a la vida muy bien muy bien bueno muy bien muchas gracias Norma Menaza encantada seguimos el próximo